Acabo de terminar de lavar la moto y hoy quiero darles tres tips que yo utilizo para dejarla impecable cuando terminamos de lavarla. Les voy a tirar la data de tres productos que yo utilizo para cuando termino de lavar la moto dejarla impecable. Así que bueno, vamos con el primero. Número uno, revividor siliconado. Esto lo utilizo para el asiento, para hacer la terminación del asiento. Como esta es una parte que no suele juntar polvo porque lo estamos utilizando casi todo el tiempo. El tema de la silicona no molesta porque en general cuando le ponen silicona por ejemplo a las ruedas siempre se le pega a la tierra y es una cagada porque terminas de lavarla, de salís y ya está sucia de nuevo. Pero en esta parte no nos molesta que quede siliconado y nos va a ayudar a que agarre brillo y que no quede aceitoso. Por un tiempito va a molestar un poquito, va a sentirse como un poquito resbaloso pero se va enseguida y es impresionante el resultado como queda. Si pueden comprar uno de mejor calidad que este, como por ejemplo Full Car, es muchísimo mejor que esto. Este me vino en un kit que compré y ya que me vino en el kit, bueno vamos a utilizarlo pero el resultado es mucho mejor con el de mejor calidad. Así que bueno, la manera de aplicarlo es agarrar un paño limpio, empezamos a rociarlo y después le pasamos el paño para sacar el excedente una vez que haya absorbido el producto. Una vez que sacamos el excedente lo dejamos secar y así nos quedaría impecable el asiento. Repetimos el proceso en el asiento del conductor. Perfecto, y así nos quedaría el asiento impecable una vez que terminamos de lavarla. Este asiento, bueno, es de una moto que es nueva así que no se nota tanto pero si ustedes tienen una moto que tiene un poco más de uso, tiene alguna mancha el asiento, esto le va a servir un montón. Así que vamos al siguiente tip. Tip número 2. Multilustre post lavado. Lo ideal para que una moto quede brillante después del lavado es pulirla, es usar pulimento, usar un auto polish. En mi caso yo tengo una moto que está toda plateada, como pueden ver y como ya saben, entonces no puedo pulirla porque el pulimento dañaría el vinilo. Lo que voy a hacer es utilizar esta cera, que hay de distintas marcas, yo conseguí esta, que es un multilustre para cuando terminás de lavar la moto. Esta cera se utiliza de la siguiente manera. Una vez que terminamos de lavar la moto y la hayamos secado, esté completamente seca, vamos a rociar toda la moto con este producto, con esta cera. Es súper líquida, así que se va a asparcir muy fácil. La vamos a rociar con el rociador que trae y la vamos a dejar secar por un aproximado de unos de 2 a 3 minutos, cosa que quede seco. Una vez que este producto se seque, lo que vamos a hacer es agarrar un trapo limpio y repasar todas las partes donde lo hayamos rociado. ¡Gracias! 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 Pero ya rociamos toda la moto, así que una vez que seque esto, lo vamos a repasar con un trapo seco y se van a sorprender con el resultado. Bueno, ahora sí, empecemos a repasar la moto. No se rían de mi trapo porque es el que me quedó. Estuve usando muchos trapos secos y ya no me quedan trapos secos. Entonces, bueno, agradezcan que no lo seco con un boxer viejo y agujereado. Bueno, la primera repasada no van a ver mucha diferencia, pero síganlo repasando y van a ver cómo empieza a levantar brillo en la moto. Esta sería parte de la segunda repasada. Y como pueden apreciar, pasamos dos o tres veces así. Que quede bien, 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 bien seco. Traten de que el trapo también esté muy seco, que eso es importante. Y como ven, levanta un brillo espectacular. Bueno, como vieron, levanta un montón el brillo, ayuda un montonazo. Así que no solo eso, sino que la acera protege a nuestra moto de posibles rayas, leves obviamente. Así que ahí tenemos otro pro para la acera poslavado. Seguimos con el siguiente tip. Tip número 3. Autopolish. La burbuja de la moto o cápsula o parabrisas, como quieran llamarlo, está muy expuesto ya que está en el frente de la moto. Y cuando nosotros viajamos, todo lo que nos pegue va a pegar primero en la burbuja o en el frente de la moto. Pero bueno, en la burbuja se le suelen hacer muy fácil las rayas. Así que lo que yo hago para eliminar todas las rayas es pulir el parabrisas. Y para pulirlo lo que utilizo es autopolish. Esto es un lustre intenso, es un poco abrasivo. Pero bueno, el acrílico de la burbuja es bastante grueso y se banca una buena pulida. Lo que vamos a necesitar para pulir la óptica es, bueno, obviamente autopolish o algún pulimento. Y un paño limpio, seco o lo ideal sería usar estopa. Pero bueno, no tenemos y no podemos salir a comprar. Así que vamos a usar el paño. Bueno, vamos a aplicar un poco de autopolish. Sí, primero vamos a batirlo antes. Tenemos la tapa por las dudas. Batimos bien el autopolish, mezclamos bien el producto y vamos a aplicarle un poco. Con eso es suficiente. Creo que le eché mucho también. Y ahora empezamos a pulir. Agarramos una pequeña parte del trapo y empezamos a pulir en círculos, ¿sí? Siempre para el mismo lado y esparciendo por toda la burbuja. Esto lo vamos a hacer aproximadamente por unos, entre 3 y 4 minutos. Por ahí unos 5 minutos. Estarles tranquilos, despacito, haciendo círculos chiquititos y cubriendo toda la superficie. Perfecto, una vez que terminemos de pulir, vamos a agarrar un trapo que esté limpio. Así que no tenga autopolish. Y en forma de círculos vamos a empezar a limpiar y a sacar el excedente de autopolish. Y ahí es cuando ocurre la magia. Y como ven queda espectacularmente espejado. Siempre me sorprende el autopolish, queda espectacular. La verdad que la superficie queda súper lisita y brilla mucho. Se le van, la mayoría de las rayas se le van. Y bueno, si quieren y pueden hacérselo a toda la moto, les dejo un videíto por acá del canal donde pulimos una moto y les muestro cómo es el procedimiento de pulido para que ustedes puedan pulir sus motos y la dejen espectaculares. Así que bueno gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado y les haya servido el video. Así impecable como está la moto. La vamos a guardar hasta que podamos volver a rodar. Gente, quédense en sus casas, cuídense y nos vemos en el próximo video. Chau chau.